bienvenidos una vez más a una nueva entrega en esta nueva entrega continuaremos con nuestro curso básico de redes en este vídeo vamos a continuar con el vídeo anterior con la parte de los modelos y protocolo continuaremos con todo lo que es conjunto de protocolo y suite de protocolo pero antes de continuar con nuestro contenido de este vídeo quiero pedirle una disculpa porque hace unas dos o tres semanas que no le hago un vídeo nuevo he tenido unos cuantos percances pero trataré de traerle vídeo por lo menos tres veces a la semana así que suscríbase encienda la campanita para que reciban mis notificaciones de like a los vídeos y por qué no comenten pueden comentar el vídeo que usted desee comente lo que usted desea y nosotros le traeremos nuevo contenido así que sin más preámbulo vamos arriba continuamos con nuestro vídeo como nos quedamos en el vídeo anterior en conjunto de protocolos y ya lo habemos explicado vamos a darles un briefing un conjunto de protocolo no es más que una suite de protocolo son protocolos que pueden interactuar entre sí para tener un objetivo en común en este caso la comunicación los protocolos se ven en términos de capas cuando hablamos de un término de capa quiere decir que hay protocolo que están por encima de otro y algunos protocolos verdad obvio que quedan por debajo de los demás entonces los modelos y los protocolos existen varios modelos de protocolo tenemos vamos a iniciar con uno de los más conocidos es la suite de protocolo de internet tcp y p muchos de ustedes van a escuchar el protocolo tcp o protocolo uvp pero en este caso estamos hablando de una suite de protocolos tcp y p o sea no estamos hablando de un solo protocolo cuando se habla de una suite hablamos de un conjunto de protocolo que interactúan entre sí este modelo fue desarrollado por el internet engineering task force y aún aún en la actualidad que sigue siendo mantenido por este grupo de ingenieros el otro la otra suite de protocolo que es en la que más nos vamos a enfocar es la suite de protocolo o si o protocolo de interconexión de sistemas abierto o si desarrollado por la compañía o por la organización internacional de normalización hizo y la unión internacional de telecomunicaciones y tú y tú y te aparte de estas dos suites protocolo también tenemos la suite de protocolo a porto que fue lanzado por la compañía apple y la suite de protocolo noble network ambas suite de protocolo en la actualidad no están en funcionamiento no que no están en funcionamiento sino que no se utilizan no se utilizan si alguna persona puede que tenga algún equipo viejo puede utilizar dicho protocolo vamos a hablar sobre el protocolo tcp-ip iniciamos con este el ejemplo de la suite de protocolo tcp-ip es una suite de protocolo que tiene un conjunto de cuatro capas por eso ahorita mencioné que la suite de protocolo iban por capas en el protocolo tcp-ip tenemos la capa de application transport internet y network access solamente tiene estas cuatro capas en cada capa de dicho protocolo interactúa o interactúan protocolos diferentes por ejemplo en la capa de aplicación tenemos el protocolo http o hypertext transfer protocol que es el protocolo de transferencia de hipertexto que utilizamos cuando abrimos nuestro navegador web en la capa de transporte en unos de los protocolos que trabaja en esta capa es el protocolo tcp transmission control protocol nota tcp sólo es un protocolo pero cuando hablamos de suite de protocolo tcp-ip nos referimos a este modelo a un modelo donde hay cuatro capas continuamos con el siguiente la siguiente capa esta capa es la capa de internet es la capa 2 y uno de los protocolos utilizados es el protocolo ip o internet protocolo y por último tenemos la capa de acceso a la red donde el protocolo utilizado es el protocolo ethernet esta capa es un modelo como dije de cuatro capas donde se leen de la capa mayor hacia la capa inferior esa es la forma en la que este modelo verdad interactúa tenemos la suite entre la la suite de protocolos tcp hay muchos protocolos muchos dentro de ellos vamos a mencionar algunos la capa de aplicación verdad la primera capa es la capa donde interactúan las aplicaciones que necesitan conectividad a la red conectividad a la red no significa internet sino que necesita con comunicación a través de un modelo cliente servidor entonces en la conectividad a la red o en la capa mejor dicho la capa de aplicaciones tenemos los siguientes protocolos que son utilizados por todas las compañías el primer protocolo es el dns domain name services luego hablaremos más de él el protocolo de hcp o protocolo de asignación de direccionamiento dinámico verdad el protocolo de correos smtp protocolo de transferencia de archivo como ftp tftps ftp y protocolo de servicio de página web como http http s o rest estos son algunos de los protocolos de la capa de aplicación existen más no son los únicos también tenemos la capa de transporte esta capa que es la capa 3 del modelo tcp y p tiene dos protocolos esta capa es la encargada de decidir el método en el cual se van a transportar o el método de conexión que se utilizará por la red y tenemos dos métodos dos protocolos protocolo tcp que es transmisión contra el protocolo y protocolo dp ambos son diferentes uno es orientado a conexión el otro es sin conexión en es luego más adelante en este mismo curso vamos a aprender en detalle de la diferencia de ambos luego tenemos la capa número 2 que es la capa de internet aquí interactúa el direccionamiento todo lo que tiene que ver con el protocolo ip el direccionamiento lógico el sistema de mensajería y protocolos de enrutamiento luego en este curso también aprenderemos sobre ambos y por último tenemos la capa de acceso a la red donde tenemos protocolo de resolución de dirección y protocolos de acceso como edelne y wireless lan vamos a seguir aprendiendo sobre cada uno de ellos mientras no mientras profundizamos más en esto entonces la comunicación tcp y p vamos a ver cómo funciona esta parte en la comunicación tcp y p tenemos el siguiente modelo tenemos acá una computadora cliente y tenemos un servidor la vamos lo puso un poquito más grande aquí entonces la computadora cliente o el servidor verdad de la forma en que trabaja es que va utilizando cada capa capa a capa entonces tenemos lo primero que se hace es que llegamos a la capa de aplicación en la capa de aplicación utiliza lo que es la data o sea la información luego según va bajando desde la capa 4 hasta llegar a la capa 1 según va bajando a la data se le agrega lo que se le llama el encabezado es encabezado es dependiendo la capa en la que esté siendo utilizada tcp luego la capa de internet capa 2 y luego la capa de internet cuando el tráfico sale de un cliente o de un servidor originalmente inicia por la capa 4 y va bajando hacia la capa 1 luego ese mismo tráfico que nosotros estamos viendo es convertido en pulsaciones eléctricas verdad o mejor llamado en bits se convertir en bits para luego llegar al destinatario cuando llega al destinatario el destinatario no la va a recibir verdad por la capa de aplicación sino que va a recibir por la capa 1 sea lo contrario recibe por la 1 y va subiendo capa 2 3 hasta llegar a la aplicación capa 4 o sea hasta que nosotros encendemos nuestro navegador hasta que encendemos nuestro navegador básicamente así como funciona la comunicación entonces vamos a hablar de otro modelo aquí tenemos dos modelos vamos a hablar de otro modelo vamos a hablar del modelo de referencia o si el modelo tcp y p es un modelo de cuatro capas por el modelo de referencia o si un modelo de siete capas aquí es donde viene un chiste informático muy bueno hasta risa me da porque este chiste informático nunca pasa de moda y es que cuando hay un problema en informática decimos fue error capa 8 tenemos el modelo tcp y p que tiene cuatro capas y el modelo si que tiene siete capas entonces cuál es la capa 8 gesto un chiste cito informático y es que el error de capa 8 es el error que ocurre entre el teclado y la silla o sea el usuario cuando no hay ningún problema y es simplemente un usuario confundido confundido decimos error capa 8 y de ahí es de donde viene ese término el error capa 8 porque el modelo si es el modelo más utilizado en la actualidad porque es un modelo de referencia el cual utilizamos simple y llanamente para hacer resolución de problemas para hacer troubleshooting entonces el modelo o si tiene siete capas empezamos por la capa de aplicación presentación sesión transporte network o capa de red data link o enlace de datos y la capa física cada capa en el modelo o si tiene una capa igual en el modelo tcp y p por ejemplo a estas tres capas en el modelo o si la primera tres le llaman open layer o capas altas y esas tres capas en el modelo o si hace la misma función que la capa de aplicación en el modelo tcp y p la única diferencia es que estamos segmentando más el modelo de referencia si yo quiero buscar un problema puedo buscarlo en la capa de aplicación presentación o sesión y así se agrego más el problema y puedo resolverlo de manera más sencilla la capa de transporte en ambos modelos es la misma esta si no cambia la capa de red e internet también es la misma ahora en el modelo o si tenemos la capa de enlace de datos y tenemos la capa física que esta capa son la misma que la capa de acceso a la red en el modelo tcp y p vuelvo y repito son dos modelos de referencia modelo o si y modelo tcp y p vamos verdad basando mucho en ambos modelos entonces qué pasa en la capa del modelo o si en cada capa tenemos la capa de aplicación esta contiene todos los protocolos utilizados para la comunicación de cualquier aplicación de cualquier proceso cuando abrimos el navegador cuando abro google chrome presentación esta es la primera capa que toma verdad lugar la capa de presentación esta proporciona la representación común de la transferencia de los datos o sea esta es la que le da forma esta es la que me permite a mi ver un formato leíble de la información la información viaja viaja de manera desorganizada aparte de que veas desorganizada viaja en un formato feo va en un formato bits verdad en un formato binario entonces cuando recibimos eso esta es la capa encargada de poner esto verdad bien bonito la capa de presentación proporciona servicio de administración con la capa de presentación y la capa de transporte en la que establece la conexión entre la capa alta y las capas bajas la capa de transporte define el método de transporte define el método de comunicación de comunicación de comunicación o si no si es con estado o sin estado de esto aprenderemos mucho más adelante la capa de red proporciona los servicios y los protocolos para el direccionamiento lógico para que nosotros podamos intercambiar información en la red local y fuera de mi red o sea en el internet la capa de enlace de datos describe el método para intercambiar datos entre dispositivos con un medio común o sea dispositivos que utilicen el mismo medio cable cobre fibra o que estén dentro de una misma red local y la capa física describe todos los medios físicos que se utilizan cada una de estas capas nosotros la vamos a ir aprendiendo nos vamos a enfocar bastante en las primeras cuatro capas una a diferencia el modelo tcp y p como ya le había dicho hace básicamente lo mismo entonces segmentación del mensaje cuando usted quiere descargar una película de un giga mandar un archivo muy grande lo que sea el internet o el cable de red o su red no soporta algo tan grande para nada eso puede ser usted puede tener una película de este tamaño un video de este tamaño un archivo de este tamaño y esto puede pesar un giga esto puede pesar un giga verdad un gigabyte y si eso pasa un gigabyte un gigabyte no pasa por por un cable de red o no pasa por el wifi porque es bastante grande como es muy grande se creó lo que es la capa 4 la capa de transporte que hablaremos mucho de ellos que segmenta esto que hace la segmentación disminuye ese mensaje más grande en data o en segmento más pequeño si en segmento más pequeño de forma tal que el tráfico no se pierde en la red que el tráfico pueda salir y que ocupe el tamaño necesario que hace la segmentación del mensaje aumenta la eficiencia bastante y aumenta la velocidad pero se preguntarán ustedes cómo aumenta la velocidad si yo tengo algo más grande más pequeño quiere decir que tengo que enviar más y hacer más esfuerzo cierto ahí tiene razón esa cuestionante pero aumenta la velocidad porque la información mientras más grande es más trabajo hace el equipo como no puede pasar por el medio va a ser verdad tropeada o sea va a ser eliminada entonces con la segmentación no la segmentación también trae consigo otro otro beneficio y es la secuenciación a cada segmento si yo tengo una película nuevamente de un giga y lo divido en segmento más pequeño porque eso hace la capa de transporte lo dividió en varios segmentos la vamos a dejarlo hasta acá de ejemplo a cada uno de esos segmentos se le va a asignar un número de secuencias verdad se le va a asignar un número de secuencias y cada número de secuencias es simplemente para que cuando la data llegue a su destino en el destino puedan reordenar esos segmentos esa parte de desordenar ordenar lo vamos a ver también un poquito luego otro término que debemos de conocer es lo que le llamamos p de un p de un significa protocol data y unidad de datos de protocolo así como tenemos unidad de medida de años de fecha o de tiempo que es año verdad día así como tenemos unidad de medida de velocidad que son los kilómetros los metros las millas así también tenemos unidades de medida en la red entonces esos protocolo data y un hizo la unidad de medida en la red en el modelo tcp y p y en el modelo o si en el modelo o si las primera capa en el modelo o si la primera 3 capa aplicación presentación y sesión la unidad de medida es la data la capa de aplicación en el modelo tcp y p es lo mismo la data luego pasa la capa de transporte en el modelo o si o sea capa 4 en esa capa del modelo o si la data se va a llamar ahora segmento ese es el nombre que recibe cuando yo voy a medir que está pasando la capa de transporte simplemente digo cuánto segmento te envió esa es la unidad de medida de esa capa y cuando nosotros cuando la data es dividida en segmento más pequeño como esto verdad que todos los segmentos que ven aquí en rojo se le agrega lo que es un encabezado se lo voy a agregar en azul un encabezado pero lo hay ese encabezado o ese header es lo que se le llama encapsulación vamos a que no es más que la transformación de la data o de la información en otra unidad y cuando se le agrega esa encapsulación cuando se le agrega ese header que sé que puede ser un término un poquito complejo aún ahí en ese del si le agrega información de la del transporte ahora que sucede ese segmento sabemos que es un segmento no es más que una unidad más pequeña de la data que pasó por la capa 4 del modelo o si se le agregó información de la capa de transporte luego baja la capa 3 en la capa 3 del modelo o si el proceso se reanuda y vuelve y se le agrega otro encabezado otro de lo voy a poner aquí bueno va a ponerlo en negro para para diferenciar los colores acá es encabezado que se le agrega en ip es encabezado no es más que la ip o sea no es más que la ip de ese una vez que pasa de la capa 3 en la capa de red verdad a la capa 2 en el modelo o si que la capa de edel se le agrega otro encabezado pero aquí se le agrega en vez de uno se le agregan dos se le agrega un encabezado un volante y se le agrega uno atrás que se llama el trailer el trailer y cada unidad de cada vez que la data pasa por una capa cambia la unidad de medida se es transformada a eso se le llama encapsulación verdad creo que habíamos explicado eso en vídeos anteriores entonces qué pasa aquí la unidad de medida de la capa de transporte o la capa 4 el modelo si el segmento la unidad de medida de la capa 3 es paquetes cuando hablamos de paquete estamos hablando de la capa 3 del modelo o si cuando hablamos de trama o frame hablamos de la capa 2 del modelo o si la capa de enlace de datos o dar a link y cuando hablamos de bits hablamos de la capa física de la capa 1 les recomiendo que por favor esta parte cita traten de aprendérselo las diferentes capas en cada uno verdad de los modelos como esto es verdad un poquito extenso vamos a parar el vídeo acá este vídeo lo vamos a parar acá y lo vamos a continuar en una segunda entrega muchas gracias señores de verdad por haber llegado hasta esta parte del vídeo recuerden suscribirse darle like activen su campanita comenten señores que todo eso que ustedes hacen a mí me ayuda y aparte de que me ayuda también me va a permitir saber qué tanto le gustan mis vídeos a la audiencia y así poder seguir creando más contenido así que ya saben nos vemos en una próxima entrega aquí debajo les dejo el enlace de los siguientes vídeos o de los vídeos anteriores hasta la próxima y